No se podía decir que, bueno, se decidió hacer en los clubes, el Club Leipol abre sus puertas, en conjunto también con la Casa de la Cultura, que hoy hubo una jornada también ahí, donación de sangre, así que, nada, o sea, comparate, pero con trabajo solidario, con muchas ganas de, nada, demostrar que para eso estamos, que el club realmente es la primera barrera de contención que tiene el barrio, que tiene la ciudad, y concreto porque se suman todos, se suman los socios, los sitios del club, los vecinos del barrio, y la verdad que eso está bueno, porque es un rol social activo que hoy tiene Claypole, que quizás hace varios años no lo tenían. Qué bien, qué bien, Javier, de verdad, muy lindo lo que me comentás, cómo se van uniendo y cómo también unís por parte de la Secretaría de la Mujer, como bien decías, esta igualdad de género en el club que hace mucha falta, la verdad que es un acto que demuestra no solamente para Claypole, sino para toda la categoría, la verdad te felicito porque están haciendo un buen trabajo, un gran trabajo. Sí, sí, esto es algo que quizás se hizo muy sobre la marcha justo antes de la cuarentena, que se decidió sumar a las chicas, hoy tenemos más de la mitad de la comisión directiva que son mujeres, hoy tenemos casi un 70% de actividades en el club que son mujeres, y el club hoy está el feminismo a flor de piel, así que, bueno, acompañamos, apoyamos en lo que podamos y, bueno, como decís vos, ¿no?, un poco esta diversidad de género que tiene que haber en los clubes. Porque como decís bien vos ahora, que yo te la nombro a las mujeres, pero vos desde que arrancó, he visto varias notas que te han hecho, vos desde que en el 2018, en el fin del 2018, cuando arrancaste con tu presidencia, siempre nombraste, no solamente, no es el fútbol Claypole, le dijiste, hay muchas disciplinas dentro del club, como por ejemplo patín, lo nombraste varias veces, patín artístico de las mujeres, ya lo habías nombrado desde el momento mismo que arrancaste con esta presidencia, de verdad se metieron de lleno y es muy importante que estén. Sí, a ver, es como decís vos, Claypole no nos olvidemos que respiró fútbol toda su vida, lo va a seguir respirando, pero también tenemos que saber que el rol social que tenemos que cumplir como club, creo que está más allá de cualquier resultado. Amo el fútbol, me gusta un montón, he ido todas importantes, porque la idea es eso, ¿no?, de hacer, de que los chicos puedan tomar sentido de pertenencia del club, porque estos mismos chicos son los que después van a ir a la cancha, a ver al equipo de primera alentar, entre los jugadores y los chicos que lo ven como sucibe, los tiene que haber, porque patín artístico también, así como patín, handball, básquet, que ahora también se sumó, danzas y todas las actividades tienen un sentido de pertenencia en cada competición del club, que la verdad que sorprende, sorprende que los chicos se besen la camiseta, como decís vos, en un evento de patín, en un evento de handball, entonces eso quiere decir que, que bueno, que ese es el camino, obviamente que todos queremos, y al cabo, de...